En el Club de Exportadores e Inversores, trabajamos para la mejora de la competitividad de su empresa en un mercado global. Nuestro objetivo se centra en lograr un clima de negocio favorable a la internacionalización de la empresa española. Somos la principal asociación en España centrada exclusivamente en inversión y comercio exterior. Y llevamos más de 20 años apoyando a nuestros asociados, un selecto grupo de empresas españolas de todos los sectores y tamaños, líderes todas ellas en la internacionalización de sus negocios. En estos años, el Club se ha convertido en un interlocutor de referencia ante la Administración española, con la que mantenemos una colaboración permanente y fructífera. Elaboramos propuestas y notas técnicas en materia de internacionalización. Somos la voz de nuestros asociados ante los poderes públicos. Fomentamos también el networking entre los socios, una red de contactos donde empresas con gran trayectoria internacional comparten su conocimiento y sus experiencias. Periódicamente, organizamos encuentros, jornadas y seminarios sobre los temas y los mercados que más interesan a las empresas españolas. Celebramos también reuniones exclusivas para nuestros socios, con embajadores, consejeros comerciales y autoridades, tanto nacionales como extranjeras. A través de todas estas iniciativas, de la mano del Club, se facilita una información muy valiosa para su negocio en el exterior. En definitiva, trabajamos para situar a las empresas españolas en el camino del éxito internacional. Pertenecer al Club de Exportadores e Inversores es formar parte del selecto grupo de las empresas más competitivas de España.